¿Cómo ven ustedes lo de Pati? Bueno, si quieren, leemos otras dos cosas y luego me dices lo de Pati, porque pues también Eduardo Verástegui se sumó a la al mismo a la misma cuestión de Pati. Ahí dice Carol Castillo, que en el otro canal también nos dio un súper chat. Gracias, Carol. Mira, Eduardo Verástegui dijo, juntos somos más fuertes y con esa fuerza podemos construir el sueño mexicano. Mexican Dream. Y entonces le cambió su foto de perfil. Ahora, en lugar de tener su carita, tiene la de la del Cheto, la de Mr. Cheto. Sí, claro. Decimos Mr. Cheto porque de veras nos pueden censurar, ¿no? Y luego Mauricio Martínez, que ya ves que también le gusta la polémica, pero está en contraparte, dijo, Poner la foto de un político en tu perfil no solo raya en el fanatismo, sino que habla mal de, mal, más de ti, más, ¿cómo? Habla más mal de ti que del político. Que del político. Ver la imagen de Donald Trump junto a la bandera de México, la Virgen de Guadalupe y las palabras, viva México, es un insulto para los mexicanos. Eres una vergüenza, le dijo Mauricio Martínez a Eduardo Verástegui, que recordemos siempre ha sido también muy amigo del poder, ¿no? Le encanta estar con los poderosos. En algún momento, ¿te acuerdas? Cuando a México ardía, lo vimos con una copa de vino en un avión presidencial. En el avión presidencial que rifaron y supuestamente, bueno, cuando en los tiempos de Peña Nieto, claro. Con Peña. Sí. Ajá. Entonces, siempre le ha gustado estar cerca de los poderosos. Privilegiados, ¿no? Habla desde el privilegio del tipo. Y dejó a Araceli Arámbula para irse con Ricky Martin. También. En propia voz de Araceli Arámbula, ¿no? Según lo que cuentan. También otro que se sumó a esto fue Valentino Lanús. Valentino Lanús, que ya, ya ves que tienen como una cuestión ahí más hippie, ¿no? Se fue a vivir allá también, creo allá en Tulum o algo así, ¿no? Total de que él también cambió su foto y también está ahí el señor de Estados Unidos. Fíjate qué curioso. Ellos, o sea, en el caso, por ejemplo, de Valentino, pues yo la verdad nunca lo he visto relacionado con la política. Nunca, 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 nunca había visto que le importara la política, pero le viene importando ahora.